Yotuberos, acá en Camtasia 8 tenemos este vídeo y ahora el vídeo lo ponemos dentro de la primera línea de tiempo. Echamos a andar el vídeo y vemos que corre bien. Ahora, si a este vídeo queremos añadir este audio en formato mp3, lo arrastramos y ponemos dentro de Camtasia 8. Pero Camtasia 8 nos muestra este diálogo y no acepta el audio en formato mp3, ya que nos va a entender que le faltan unos códices. Y esto nos está pasando desde que hemos cambiado de Windows 10 a Windows 11. Ahora, para encontrar y poner los códices que nos faltan, vamos a la página onlineaudioconverter.com y lo que tenemos que hacer es arrastrar el audio mp3 para convertirlo a audio mp3 con todos los códices que se necesitan para la compatibilidad de Camtasia 8 en Windows. Presionamos el convertir y después de unos segundos damos un clic en descargar. Y si usted está usando el navegador Google Chrome, en esta ventana podemos encontrar el audio convertido a mp3 con todos los códices que se necesitan. Presionamos sobre el audio, damos un clic en encontrar en carpeta y el audio lo arrastramos al escritorio de nuestro ordenador. Ahora el audio con todos los códices lo ponemos en Camtasia 8 y vemos que sí ha sido aceptado en Camtasia 8 y no lo vamos a reproducir por los derechos de autor. Como usted puede ver es muy fácil de solucionar el problema de los códices en Camtasia 8. Como usted puede ver es muy fácil de solucionar el problema de los códices en Camtasia 8. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla YouTube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo hacer un vídeo con fotos y música con Camtasia 8 y este link para aprender cómo se usan las herramientas de audio en Camtasia 8 y este link para aprender cómo poner una leyenda sobre un personaje en un vídeo con Camtasia 8.